de verdad que hoy ya por fin voy a salir de ti estoy cansada como es demasiado literalmente te lo comes todo esta compra no alcanza para nada tu papá va a tener que hacerse cargo de ti porque ya yo estoy harta de verdad voy a vivir mi vida de hoy en adelante porque contigo no puedo hola mi niña ya te bendiga está parte de los oídos oye lo que te voy a decir como tú me traes a la niña así encima de eso como si fuera un saco de plátanos bueno porque me tiene harta estoy cansada come demasiado molesta bastante también es tu responsabilidad es tu hija también pero es tu hija es tu hija porque tú sí la tuviste dentro del vientre y es tuya porque tú la pusiste ahí pero yo te doy el dinero para que ella coma de lo que quiera como me vas a decir de que ella come mucho si yo pago todo lo que ella se come además donde tú comes debe de comer ella está bien tú pones el dinero pero yo soy quien cocina quien limpia sus desastres y hace de todo y tú feliz aquí de la vida pues no fíjate te la traje para que te quedes con ella y no me importa el dinero ni nada solamente quiero deshacerme de esa muchacha es cansada que estoy pero se supone que es tu deber si es tu hija tú lo menos que tienes que hacer es bañarla darle de comer a atenderla porque si no lo haces tú quién lo va a hacer estamos en pleno siglo 21 a ti también te corresponden esas cosas así mi amor mira te la entrego como tu muchacha no hay problema yo me quedo con la niña pero vas por un mal camino cuando la niña crezca que tú crees que le vas a decir a esa es mi hija ella es una artista mi hija quiere me no la estás abandonando sabes que no tienes que preocuparte por nada de eso tú preocuparte porque hace con tu mocosa que yo me encargo de lo demás tengo derecho a vivir mi vida como tú has estado viendo la tuya esos años así que ahí te la dejo adiós te vas a arrepentir eso te lo aseguro no te preocupes mi niña yo te voy a cuidar yo te voy a hacer tus alimentos te voy a llevar a la escuela y te voy a proteger quieres abrázame tienes hambre vamos a comer pero bueno la verdad es que eso es una mala mujer no puede ser cierto todo lo que yo escuché vamos a ver ahora cómo se va a hacer el vecino con esa niña pero por eso es que hay que tener mucho cuidado con la mujer que uno se mete alicia mi amor te cuento que ya sí vamos a ser felices por qué le entregue la niña su papá la mejor decisión que has tomado en el mundo pero espérate se le entregaste pero ya definitivamente claro se la lleve le dije que se quede con su muchacha que no creo nada de ella y que ellos dos me tienen cansada ves ahora estamos libres y podemos hacer lo que queramos podemos ir a la discoteca adrián hasta risol claro no muy para todos los lados estoy cansada de tener mi vida estancada simplemente por esa niña él dice no que tú tienes que cuidarla y él también tiene que cuidarla también es su responsabilidad claro porque él es el padre y sabes que es lo mejor de todo mi amor que tengo unos ahorritos guardados porque de lo que él me daba mi amor lleva sacaba solamente lo básico y guardaba lo otro su supita y entonces con esos ritos lo que vamos a hacer es este mismo fin de semana reservar un riso claro que sí pero mi amor mira vamos a celebrar como para un sitio más cómodo no sé que estemos tú y yo solo que no nos vea mucha gente porque tú sabes cómo es la cosa claro mi reina si tú quieres hasta ahora mismo nos vamos vámonos vámonos dame un permisito por favor mi hermano espero venir mi amor dime hermanito qué te pasa y la niña que no la veo ay hermanito es una larga historia pero te la voy a resumir se la entrega a su papá porque me tienes harta ah entonces esas son las palabras para tú decirle a ella que te tiene harta ay hermanito no empiezo con tu cantaleta yo tengo que vivir mi vida yo soy una mujer joven yo necesito salir brincar mi pareja no tiene hijos todavía entonces la niña de un estorbo realmente a ese se le ve que lo que es un vago bandido y lo que te está embaucando y llenándote la cabeza de no sé qué cuántas cosas para que tú cometas el error que cometiste dejar tu niña por ahí mientras vive en la vida pero tú andabas criticando y ves a mi madre o a nuestra madre como lo peor pero estás haciendo lo mismo no es lo mismo ni es igual porque tal vez mami lo hizo por necesidad y son otros 500 a mí no estoy comparando con ella que no me gusta eso lo sabes la niña va a estar mejor con su papá piénsalo de esa forma yo también no puedo dar la educación que ella se merece ni las cosas que ella pueda tener tú puedes tú puedes darle la educación tú lo que no quieres exacto yo puedo pero no quiero y no me da la gana tengo que vivir mi vida y tú no eres quien para juzgarme a mí ¿dónde está el trabajo que tienes? ¿dónde están tus hijos? predícame con el ejemplo y déjame en paz desde niña ha sido así de rebelde yo creo que esa no va a cambiar hasta que Dios le dé un buen ejemplo pobre de ella vecino ¿y usted cómo está? ¿cómo está usted Rafael? mire disculpe el estremimiento pero yo estuve escuchando a su esposa que estaba por aquí ahorita vi que le trajo a la niña fue que ella se la entregó o la dejó unos días wow qué rápido huele el chisme por aquí no yo solamente escuché lo que le estoy preguntando Rafael le voy a decir algo es malo escuchar todo lo que se habla pero le voy a decir sí ella me trajo a la niña y yo la voy a cuidar ahora como yo sé que usted la conoce dígale que ella está en un grave error es que le voy a decir algo yo sé que ella está en muy grave error pero hay que tener mucho cuidado con el tipo de mujer con que uno se mete porque usted cree ¿cómo pudo ser ella capaz de dejarle su hija a usted sabiendo que no hay mucho tiempo para atender la niña a eso? las mujeres hoy en día no quieren atender a lo que tienen que hacer solamente se importa en ella misma mira te voy a decir algo en estos tiempos la lujuria está acabando con el ser humano todos quieren andar de aquí para allá beber andar viajar pero se le olvida sus compromisos no es verdad que usted va a andar libre por el mundo teniendo compromisos entonces ella prefirió soltar a su hija para andar en las calles pero le diré algo vecina yo sé que usted es un hombre muy respetuoso y responsable sé que a su hija usted la va a echar para adelante y estamos a la orden cualquier cosa usted sabe gracias él es muy buena persona explícame ¿por qué no estás listo aún? ¿listo para qué? quedamos que íbamos a salir hoy y no te veo preparado oye lo que pasa Alicia yo contigo me sentía muy bien de maravillas pero para pasar algo de momento no algo en serio por eso no es lo que me decías antes ahora que gasté la mitad de mis ahorros tú me dices a mí que estoy para momentos y entonces yo lo que dice que gastaste tus ahorros ahora menos yo soy un picaflor yo contigo quería estar así pero no nada de boda ni de lo otro además una mujer que capaz de abandonar a su hija dime ¿qué puedo hacer conmigo? o sea que tú apartes bien me lo dijo mi hermano que eras un bandido deberías de conocerme no tengo relación estable con nadie soy así mira bueno yo espero que después no te arrepientas ¿oíste? tú te lo pierdes vete a cuidar tu hija ¿qué quiere ella? ¿que yo voy a estar con ella de que de serio? mentira quiero saber ¿qué haces aquí? vine a pedirte disculpas realmente y a ver a la niña quizás tus disculpas las puedo aceptar pero de ver a la niña estás equivocada yo sé que no tomé la mejor decisión entregándotela y que es mi hija y de verdad lo lamento mucho tengo ganas de verla y de estar con ella por favor permíteme permíteme tenerla al lado mío ya terminaste tengo pocas palabras para ti cuando llegaste con la niña como un saco de plátanos no lo pensaste lo piensas ahora porque el beneficio que te daba tener la niña te hace falta no realmente no es por el beneficio sino que me di cuenta que tomé una decisión errónea y que estuve mal al abandonar a mi hija y quiero recuperar el tiempo perdido de verdad me equivoqué y te pido perdón reiteradas veces porque estoy muy arrepentida por eso mira esto es un reloj ¿verdad? sí las manecillas solo ruedan de esa manera jamás volverán para atrás ¿sabe qué significa eso? que el tiempo no se devuelve y lo que usted hizo mal hoy lo pagará mañana o pasado no creas que ahora con una cara de arrepentimiento todo va a volver a la normalidad estás equivocada hace rato que perdiste la niña pero ¿cómo así? ¿cómo que la perdí? ¿recuerdas el documento que firmaste? que te dije muy claro mira ese es un desistimiento para que la niña solo sea yo el padre lo firmaste muy contenta ¿verdad? ya la niña ni siquiera en el país está ¿pero cómo así? no sabía que ese documento era para eso pensaba que era algo como para inscribir en la escuela o algo así sí lo sabías porque te lo dije claro lo único que no te interesaba como andabas enamorada por ahí sabrá de qué pelafustán perdiste todo porque nosotros ya estamos para vivir en Estados Unidos no me digaste eso dame una oportunidad por favor es que es tarde porque ya la niña ni siquiera en el país está yo mañana me iré y duraremos un tiempo sin venir ya luego el tiempo se encargará de perdonarte o no lo siento por donde mismo viniste te puedo decir gracias de todos modos dámelo un abrazo vete no hables más no hables más Gracias por ver el video.